Y bueno señores, que onda mofetas, como estan? Espero que esten bien, aquí mofetagamer comentando un nuevo videito de una nueva campanita que nos vamos a aventar aquí en el canal No se si este muy larga o no, esta corta, pero primero antes que nada voy a bajarle tantito al volumen porque si esta bien Bien cañón, ahi esta A ver vamos a ver que esta si, ok Ok la chinita, eso se regreso Aquí esta Creo que si ya esta, ya esta bien Ok, bueno Vamos a darle a nueva partida Valium Hearts, continuar El juego esta en Steam, lo pueden comprar, tambien esta en Play y en otras consolas, pero nosotros lo vamos a jugar en PC, me caio Oh no voy a comentar Primera guerra mundial por favor Escucha Por alianzas establecidas, Francia, se prepara para el conflicto Horas despues del anuncio de la movilización general, se pide a los civiles alemanes residentes en Francia que salgan del país Karl, es uno de ellos Y aquí comienza Valium Hearts, primero de agosto del 94, San Miguel, Francia Me muero Ok, si esto va bien Vamos a seguir Dios Se fue, Emil Que diga Karl Si no Orden de movilización General Ok, entonces El también se irá a la guerra Me muero Si También se va a la guerra Y se despide Dias despues de la deportacion de Karl La guerra tenia sed de mas Y se llevo tambien a Emil Un compungido Emil Fue llamado a la lucha Y dejó la granja para ir a San Miguel Como tantos otros No tenia idea De lo que le deparaba el destino Ok, creo que aquí ya nos podemos mover Si Por lo visto somos Parte del ejército francés ahora Liberté, es caliente y fraternidad Ok Ahí mira unas pelonas Ok, vamos a seguir Ya somos soldaditos Que toquemos la corneta Ok Vale Tócale También nosotros ya vamos a la guerra Muy bien Ok Nos dice que muy bien Ok Ok Fragant Ok, muy bien Vamos a seguirle Un casco Muy bien Un silbato Honores a la bandera Mi querida Marie Nos dirigimos a París Aquí el ambiente es extrañamente jovial Espero que la cosecha vaya bien Pide ayuda a nuestros vecinos Siempre han sido personas amables y caritativas Volveré a escribir tan pronto reciba mi misión Por favor Besa a mi nietecito por mi Ok Estamos ahora en París En la estación de trenes de París Intentando llegar a su regimiento en el Anten 21 Emil conoce al hombre junto a quien pronto lucharía El hombre que se convertiría En su mejor amigo Negro Shut up, mira Vamos a llegar Ya le quitamos a unos Ok Vamos a ver Vamos a ver que hay por aquí Nos dice que no podemos ir por ahí Vamos a ver si le damos a la campana ¿Qué pasa? El silbatito Muy bien Que no quiere vino Ah, quiere vino blanco Oh Especial el hombre pues Especial el hombre que no puede ir por ahí Ah Ah Y yo el papadito Especial el hombre que no puede ir por ahí Ok Ok Nuevo diario desblocado A ver Diario Ok Esto es así de De lo que está pasando Ok Quiere música A bailar A bailar Ok 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 Ya Basta de bailar Vamos a seguir con la misión Que salvar al negro Ok Ok Ah mira Nos dieron una medallita Vamos a ver ¿Qué onda por aquí? Y ayudamos a nuestro amigo El negro A ver ¿Qué nos va a decir En negrito? Muchas gracias ¿De dónde eres? Yo soy de Estados Unidos Mmm Estados Unidos Adiós Sale 21 de agosto de 1914 El regimiento de Emil Fue enviado a luchar Contra la 71 división alemana Liderada por el varón Bondorf El júbilo general De las primeras horas Se disipó Con el temor Del primer combate Ok Muy bien Que nos movemos Un Do Un Do Un Do Un Do Viva Francia Viva Francia Al ataque Ay Dios No la quiere meter Todita Si nos la quiere meter A vete ¡Frag out! los estamos evitando como todo unos pros a la victoria no no digas cosas se murió en general por lo visto nosotros también nos trata de matar no no salte de ir corre 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 sigue corriendo corre 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 que nos matan corre que nos matan no hay que hacer bueno nos mataron no digas cosas que nos mataron car señorita marie chayonne el soldado emil chayonne del 150 regimiento de infantería fue herido por fuego enemigo el 21 de agosto ha sido capturado por el enemigo esperamos que pueda recibir noticias suyas pronto no digas cosas Freddy nacido en estados unidos se alistó voluntariamente en las fuerzas francesas al comienzo de la guerra su valentía escondía a un hombre ya desolado por los efectos de la guerra un hombre con una sola obsesión castigar a quienes habían destruido su vida fue en la batalla del marne donde Freddy dio por fin con el rastro del regimiento comandado por el varón Bondorf bueno gente yo creo que aquí lo dejamos así que ya saben like, comenta favorita para más Valiant Hearts la gran guerra y nos vemos en otro video así que adiós